Gabriela Jiménez barra enviada, León, Nto. Guión el presidente electo de la república reiteró que la comisión de la verdad no está a discusión. ¿Qué es lo que se dice? El presidente de Prensa, previo a su mítin de agradecimiento, dijo que no se puede cuidar una institución ocultando la verdad sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Yotsinapa. Así que, por el bien de los soldados, procederán con la instalación de la comisión investigadora. No se cuida el ejército, no se protege una institución, ocultando la verdad y el que nada debe, nada teme. Entonces, si va a la comisión de la verdad, prometió. Tras los cuestionamientos de la situación de seguridad en el estado, insistió en que desplegará un plan de pacificación que atienda la violencia desde sus causas, atendiendo a los jóvenes y erradicando la pobreza.